...de cocinar y hoy Natalia va a preparar algo súper delicioso para los niños. Algo delicioso para los niños y es que aquí lo hemos dicho muchísimas veces, la comida en el caso de los niños, bueno y los adultos también entran por los ojos, por eso que hay que hacerlo lo más divertido posible y lo más importante, lo más saludable posible. Así que vamos a presentar a nuestra chef Ivonne de Lobo, maestra de la Escuela de Alimentos de Litka. Ivonne, un placer tenerte acá una vez más y que nos traes ahora algo delicioso. Y es especial, nos dijiste que es para los niños y es una hamburguesa de pollo marciana. ¿Cuáles son los ingredientes? Padres de familia, atención para que vaya variando esa lonchera y en este caso es una lonchera súper saludable, ahí está. La hamburguesa marciana lleva un pan de hamburguesa, una pechuga de pollo deshuesada, ponga atención, una cucharada de salsa de tomate. Tres lascas de queso procesado, mozarella, dos rodajas de tomate, sal y pimienta al gusto. ¿Qué más chef? Tres cerezas o aceitunas, un cuarto de chile morrón, dos pasas, perejil colocho y una cucharada de aceite. Bueno, así que anotar, anotar todos estos ingredientes para preparar la deliciosa hamburguesa de pollo marciana para las loncheras de sus hijos para que coman sano. Y a veces de repente chef anda también la mamá que ya se aburrió, que el niño regresa a casa con la lonchera completamente llena porque lo que se comió o fue el mango o la zanahoria, alguna galletita que le pusieron, pero no lo que en realidad es la comida fuerte del día, que es su almuerzo. Entonces, esta es una magnífica opción. Así es. O a veces los niños no se comen nada, ¿verdad? Exacto. Porque todo lo que les pusieron no les gusta. Nada. O ya les aburrió. O ya les aburrió. Así es. Entonces, los ingredientes, pues ya los mencionaron, son muy fáciles, prácticos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es partir el pan de hamburguesa. En este caso, chef, ¿es bueno tostar el pan o no lo recomienda? O es ahí, depende del gusto del niño. O te llega durito, creo yo, tostado. Lo que pasa es que si lo dejamos, nosotros se lo ponemos antes de las 7 de la mañana y el niño se va a comer su lonchera a las 12 y media, va a estar un poco duro, ¿verdad? Entonces hay que cuidar de que esté lo mejor posible la comida. Vamos a colocarle salsa de tomate. Fácil, algo que les gusta mucho a los niños, ¿verdad? Porque si le ponemos mayonesa, le ponemos mostaza, probablemente que no se lo comen. No a la mayoría, ¿verdad? No a la mayoría les gusta. O sea que aquí, chef, no le ponen nada de mayonesa ni mostaza. Nada de mayonesa ni mostaza. Ok. Ok, tenemos el pan. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar unas rodajas de tomate. Y eso en casa, pues, para que usted tome idea de cómo poder montarle, ¿verdad? Un almuerzo a su hijo, no solamente para loncheras, sino también en casa, ¿verdad? Para que sea más llamativo al momento de comer. Claro que sí. Entonces, el tomate va a cumplir la función acá de la sonrisa del marciano, ¿verdad? Entonces, lo vamos a colocar en la parte de abajo y luego vamos a colocar una pechuga. Con la pechuga la vamos a hacer en la cacerola, ¿verdad? Con sal, pimienta. A la plancha. A la plancha, así es. Solo sal y pimienta, nada más. Solo sal y pimienta. Siempre por lo mismo, porque a veces le ponemos ingredientes que a los niños no les gustan mucho, ¿verdad? Vamos a colocar una lasca de queso. En este caso puede ser queso procesado amarillo o queso mozzarella, ¿verdad? Vamos a colocar el queso. Estos son los ingredientes prácticamente básicos de la hamburguesa. Ahora, hay diferentes panes en el mercado que son un poquito más pequeños para los niños. De hamburguesa también, si quiere usted ahí decidir, ¿verdad? El tamaño. Un poquito menos de este, pero sí. Ahí. Ahora ya tenemos el pollo con el tomate dentro y con salsa. Así es. Y el queso. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que es los ojos del marciano, que lo vamos a hacer con el chile, ¿verdad? Ok. Cortamos. Cortamos el chile. Ok. Y esto ha traído dos colores, ¿cierto? También para darle color también al plato. Así es, para variar. Vamos a cortar el chile, vamos a hacer una pequeña muestra. Me encanta porque esto es rapidísimo, nos queda tan poquito tiempo, pero vamos que... Así es. La chema nos está enseñando cómo también en casa usted puede hacerlo. Si de repente usted se atrasó con su arreglo personal porque tiene que ir al trabajo, pues esta es una bonita opción. A ver. Con un cuchillo pequeño, ¿verdad? Ahora solo formamos un círculo y luego nuevamente quitamos la parte de adentro. ¿Esto es solo para decoración usted va a utilizar? Esto solo es para decoración, básicamente. Podemos hacerlo con chile o podemos hacerlo con aceituna, ¿verdad? Lo que nos sale más práctico. Las aceitunas ya vienen y no hay necesidad de hacerles nada más. Y acá tenemos el ojito de los marcianos. Ya está listo. De los marcianos. Así es. Vamos a tomar nuestra... Aquí, te enseñaste a los túneles porque aquí ya hizo los dos. Ya están aquí listos. Ajá. Se puede hacer con aceituna, como está diciendo aquí... ¿Y dónde los colocaríamos, chile? Estos los vamos a colocar... O zanahoria, ¿verdad? O zanahoria también. ¿Para arriba? Así es. ¿O para frente? ¿A dónde, chile? Perdón. Póngame usted uno para darme guía y yo le pongo el otro. Vamos a colocarlos acá. Vamos a ver. Eso es. Ya va tomando forma nuestra morciana. Ahora vamos a colocar lo que son las antenitas. Así que madre de familia, haga usted la prueba de montarle, ¿verdad? Los platillos a sus hijos para que vean cómo es, si les funciona, cómo es el cambio en ellos para poder comer. Qué lindo. Y por último, la naricita, ¿verdad? Lo importante es, y esto es muy importante para los niños, además de tener una buena alimentación, es el detalle de poder hacerles algo a los niños. Sí, claro. Que para ellos es muy importante. Ahora esta hamburguesa se podría hacer con carne de res, con carne molida o incluso, si no, queso amarillo, ponerle queso mozzarella también. También la podemos hacer a nuestro gusto, ¿verdad? La hacemos de pollo porque el pollito es así como un poquito más saludable. Ok. Ahí está ya. Le damos vuelta. Y por último, vamos a hacerle un corbatín, ¿verdad? Ok. Súper elegante, entonces. Vamos a mostrársela acá. ¿Cómo está quedando ya? Ahí se ve exacto. Hice el corbatín. Que utilizo una lasca de queso, ¿verdad? La hacemos con una lasca de queso el corbatín. Vamos a colocar, hice dos triángulos, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Y luego, con otra parte vamos a hacer la chonguita. Cortamos un cuadrado. ¿Y cómo cambia ya, verdad, el platillo? Y por último, solo le vamos a colocar unas fresas para decorar. Y ya está finalizado. Mire qué delicia esa hamburguesa. Una opción completamente diferente para que usted pueda compartirle a los niños en la lonchera y que no se les aburra de lo mismo. ¿Verdad? Queremos agradecerte como siempre, muchísimas gracias. Adiós. Deliciosa. En esta ocasión fue con pechuguita a la parrilla o en la cacerola. Solamente lleva pimientita y sal. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted.